Iga señala que no hay nada irregular en los chats que intercambiaron su cliente y el actual comandante departamental de la policía, Igor Echegaray. Mauricio Iga no era un tipo buscado, Mauricio Iga no tenía antecedentes penales hasta el momento de haberse presentado en la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico. Mauricio Iga no estaba siendo buscado con fines de extradición, por lo que podía tener una relación laboral o de servicio con cualquier persona. Doctor, en relación a los chats, entendemos que el señor Mauricio Iga es constructor, se habla de equipos, sistema de cámaras. Bueno, eso es lo que se usa generalmente en una construcción de un inmueble, pues necesariamente se tiene que ofrecer algunos electrónicos, que ese es un electrónico que es por seguridad, que se pone en cámaras inteligentes a objeto de que el dueño de casa esté seguro. Por lo tanto, es un rubro que Mauricio Iga manejaba. Se menciona de un amigo, quien sería una tercera persona. Esa tercera persona seguro de que es algún empresario que importa todos estos productos, por lo que Mauricio Iga debe estar gestionando solamente a objeto de poder, me imagino, ganarse una comisión. ¿El señor Mauricio Iga refaccionó, diseñó, remodeló, construyó casa para el señor Igor Echegarra? Según lo que tengo entendido, no construyó, solamente la relación que han tenido es el frontón de la sede social de los policías, que todo ya lo ha explicado el comandante.